¡Hey! ¿Qué what's up amigos de YouTube? Aquí de ChosenWare reportándose para un nuevo video y estamos aquí en The Binding of Isaac After Bird Plus y estamos justo donde lo dejamos en el anterior, el cual lo grabo a continuación de este, en el que entre otras cosas jugamos el reto de Trauma en la cabeza que era un poco molesto, no tanto como este, pero sí un poco molesto y lo ganamos, o sea, insta aquí la mamá En fin, vamos con el siguiente, la caída de la oscuridad, que por lo que veo empezamos con... con Eevee con un daño de 4 y algo, bastante bien Ahí lo he hecho un poco mal, pero bueno, y me voy a llevar esto en cambio, sí ya que le puedo sacar más provecho que lo otro y hacemos así por aquí, por si estuviese y efectivamente llevamos esto y esto y no sé si en esta puede salirme... puede salirme, iba a decir, en las alas doradas, porque hay algunos retos en los cuales sí salen y hay otros en los que no, básicamente bueno, entonces no sé si este pertenece a los primeros o a los segundos, ya lo veremos, en principio parece que no y en este quizá tendría un poco más de sentido, ya que el combo que tenemos no está para nada mal y vamos a entrar por aquí, sí, tenemos a este demonio tenemos un trinket mi favorito, o sea, ya, ya está, mi trinket favorito sin duda y efectivamente no hay salas doradas, salas del tesoro vaya por lo que hay que ir apañándolas apañandos... no, apañandos... no, joder apañandos, no... no, 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 apa... ah, joder a ver apañando apañando apañándonos joder, ahora me suena como una palabra extraña eso que cuando repites una palabra un montón de veces ya está, te suena raro, así me suena ya y aquí sabemos lo que va a salir, por lo que vaya en fin, algo para la protección y ahora estaría bien encontrar el típico... el típico libro o el típico... la típica pastilla que te da inmunidad porque ya eso es un combo y también, por ejemplo, encontrar placebo para utilizar esa pastilla con frecuencia o por el contrario, encontrar la carta en blanco la blanca y... pues... a ver, en qué estaba ahí si tuviera, si no saliera, por ejemplo, algis o... feels like I'm walking on the sunshine o cosas por el estilo aunque creo que esa última que he dicho es un... un... una píldora de momento tenemos la probabilidad ahí y vamos a hacer así ya que necesitamos recursos básicos bueno la suerte está bien porque nos va a ayudar también a con más frecuencia conseguir recursos básicos, por lo menos joder joder el salto que ha pegado bueno, adiós al trato o a la probabilidad del 100% menos dicho ya que de igual modo puede aparecer el trato y eso no y aquí tampoco voy a usar la bomba no tendría ningún sentido aquí quizás sí efectivamente y tenemos bueno, ya ves justo necesitábamos para abrir los cofres y para entrar a la tienda que tenemos monedas suficientes y una bombita por aquí para asegurar luego el trato a la hora de pelear con el jefe obviamente asegurar el porciento que tenemos mejor dicho y bueno nos han devuelto las monedas y nos han dado bombas en el proceso así que bien y ahora vamos por aquí a la derecha y tenemos máquina de cambio que es lo más interesante y esto pues no no estando en descuento además en la cap infested androsy y are you a wizard bueno en general no he estado mal esto me lo llevaría pero de momento no tengo para ello por lo que vamos al combate middlehorn voy a acercarme a hablarte personalmente y ahora podríamos intentar sacar moneditas de aquí por ejemplo que no va a ser el caso y así mismo nos vamos entonces no ha habido suerte con el trato o más bien si no ha habido suerte porque teníamos una probabilidad casi del 50% o ver en serio en serio en serio justo se le ha pegado esa esa lágrima y por eso ha hecho una especie de reacción en cadena bueno 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 que perdemos la probabilidad otra vez bueno ahí nos han salvado un poquito cuidado donde aparezca ese cuidado bien vámonos por aquí a la izquierda si tenemos el boss yo de momento iría del tirón la verdad y con esta suerte que tenemos por lo que veo es bastante es probable que las caquitas nos den cosas interesantes con monedas principalmente pero bueno vamos a ver si a ti te puedo pillar con la bomba esta cuando intentes hacer así aquí ven ahí está con la daga si es posible no ahí está bien y ahora si vamos a tener el trato y espero que lo que encontremos sea justo más beneficioso que lo que pudimos haber encontrado pero bueno no es el caso vámonos al siguiente no no voy a buscar la tienda pienso que sería un poco una pérdida de tiempo ya que no nos va a salir nada que cambiar nuestra situación de manera exagerada tampoco me pienso montar una breaking aquí vamos a ver si está aquí la sala secreta efectivamente y en su interior meh meh joder ahí no le he dado ni una ya esa se va con un regalito de mi parte y vámonos por aquí alcemos así y ya está un buen activo el que llevamos no es muy 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 bueno o algo por el estilo pero es un buen activo nos sirve es lo importante quizás si estuvieran un poco más juntos pondría una bomba ahí pero veo que al final me he golpeado por intentar hacer eso y si tenía la calavera encima pero no estaba con miedo o sea no estaba no se había actualizado parece porque no tenía el color y aquí aquí que pondría yo una bomba aquí por ejemplo tres una llavecita una bombita y y y por aquí a la izquierda entonces veo que nada ahí tampoco sabía que no iba a haber nada pero no sé parecía un lugar poco común lo que sí que puede estar es la super secreta ahí efectivamente y un corazoncito eterno que nos llevamos entonces el camino a seguir es por aquí en principio eso parece y creo que si va a ser tenemos rueda de la fortuna vamos a hacerle así directamente bueno eso justo hubiese sido más provechoso si lo hubiésemos puesto a la que no a la que no se destruyó al invocar los bichos esos pero bueno tampoco se puede hacer todo de la manera más óptima posible el ultra gris ahí ahí le hemos pillado bien otro la cap joder es que ya llevamos 6 de suerte lleváramos algo que nos dejara una carga o sea nos diera una carga podríamos eso sí veo que me hace uno de daño completo cualquier cosa que me golpeé no sé por qué será en fin vamos a intentar que no nos golpeen ahora ya que afectaría la probabilidad de trato y aunque no es muy alta puede salir a ver aquí y ahí a la izquierda no o sea ya la encontramos no recordaba eso cuidado mucho cuidado ahí está bien muy bien muy bien esto y bueno meh y tú me das pues más vida ya que no sé no sé porque sí venga así quizá podemos hacer más tratos adelante y nos salieran cosas interesantes aunque no creo porque a pesar de tener 6 de suerte nuestra suerte en realidad no no es tan buena cuidado quiero intentar pillarles con la daga cuidado con estos eso sí ahí hemos pillado bastante bien además ahí un 2 por 1 hemos vencido al enemigo y de momento parece que este es el camino espero que así sea ya que nada es necropolis 1 todavía no sanjaríamos el tema pero casi me han hecho medio o sea que no no se cumple del todo lo que pensaba no no sé entonces vamos a donar que tenemos corazones para aburrir y por el aumento de velocidad solamente hacemos así bien dame la recompensa no sé dame ciencia por ejemplo bumbo también porque hace bastante daño cuando está en su última forma y apenas estamos en necropolis 1 lo que todavía significa lo que significa que todavía tiene tiempo de crecer y yo tengo monedas y no creo que las gaste todas por lo que así mismo no joder no tenía que haberla tomado por la costumbre es que la costumbre de no tener un compañero que necesite monedas para crecer y volverse más fuerte ahí justo me la ha colado bueno un nivel más y a ti yo pondría a tu segunda forma pondría la bomba a ti ahí está bueno dentro de lo que cabe le hemos pillado y si un tir delay está bastante bien y así mismo ya vamos a terminar con el tema pero hostia por lo que veo hay que llegar al útero eso cambia las cosas un poco joder tampoco mucho ya que quizá me dejase dar algún que otro golpe porque íbamos a terminar el tema y ya está pero visto que ahora tenemos que llegar al útero no es quizá lo más sabio dejarnos golpear así porque sí y sí ya está en su tercera forma y hasta puede llegar a la cuarta eso sí ha tomado mi mi lag pero bueno joder joder pero bueno pero bueno ahí está así tenemos el daño casi base por lo que tenemos que recorrer muchas veces a nuestros compañeros díganse la daga y super bandas girl y bumbo cuando crezca es es bastante poderoso él solo puede matar al corazón es más que leches lo va el corazón lo va a vencer bumbo dame no sé algo que me aumente el daño compañero ni fun ni fa ni pa ti ni pa mi y tú pues no creo que le vaya a dar uso a las llaves bueno pues me lo llevo tampoco es que tenga muchas opciones al respecto eso si hasta ahí porque vamos para worm no hay que olvidar que vamos para worm y el worm se torna peligroso ahí no había nada y vámonos a la izquierda por lo tanto ya que es el otro camino y ahora hacia arriba pues no aquí no hay nada que nos interese y nada así mismo vámonos eso eso sí debí coger el corazón ese vamos a tomarlo y tenemos un compañero que no me había fijado que invoca o crea o nos da medio corazón casi cada sala y también nos podemos regenerar por otro de los ítems que tenemos lo que significa que estamos bien estamos bien servidos no 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 quiero más vida acaso por el contrario me gustaría menos tú eres joker sí y joker pues así mismo y es crampus justo de lo peor que nos podría salir porque quisiera hacer por ejemplo un trato para así asegurar los próximos pero no va a ser posible pues si nos ha dado lamp of coal que hace tiempo que no le veía hace un poco de tiempo sí y esto y aquí está mamá ya por lo que vamos a ir al tema directamente no sin antes abrir esto tomar el lacat y continuar y una vez podamos levillamos con el cuchillo o con la bendita le hace bastante daño ya eso y si nos iba a salir el trato y te cogemos a ti aunque no vayamos a ir o eso creo yo y al siguiente suelo espero que sí que en el siguiente nos salga aunque sea el ángel y me voy a ir hacia arriba a la derecha y nos llevamos esto muy bien como elemento de combate ahí justo la he pegado lo he puesto pues porque sí y ya que no tenemos uso para las monedas te las dejaré a ti pues bueno joder ya seguro que le he dado efectivamente le he dado fuera de la pantalla pero bueno pero bueno estos y estos son la cap o sea madre mía los la cap a tope en la partida eso no era parte de mi plan golpearle de tan cerca eso tampoco era parte de mi plan pero bueno hay cosas que aunque se planeen con anticipación no salen como uno que ría suele suceder bastante a menudo y no no está por aquí pero en cambio tenemos algo que no voy a volver no pienso volver para acá y ahora entonces yo me iría hacia arriba con esto justo sabe el corazón a ver que tenemos una llavecita y una bomba no es por aquí por lo que abajo entonces o a la izquierda y tenemos moneditas que se las dejaremos a bumbo contigo no sería mala opción negociar pero quizá después del jefe joder joder esta sala yo pienso que lo mejor es hacerla lo más rápido posible y si efectivamente esta aquí y aquí Juan y Blow tu justo eres peligroso por lo que voy a concentrarme en los ojos y dejaré que bumbo acabe contigo muy bien muy bien bumbo y al fin un aumento de daño pero un poco tarde un poco tarde y dado el caso haremos así bueno era un riesgo pero ahora espero que este me dé eso eso no joder y ahora ahora justo salgo totalmente recto por ahí o sea en serio y ahí no creo que esté y me voy a ir sin más ya llevo casi justo lo mismo que el otro video joder me ha pasado el tiempo volando cuidado mucho cuidado esto no sé si afectaría que me lo quitasen a la aparición de satán pero lo vamos a averiguar pronto probablemente vamos bumbo es tu hora de brillar como ven es que bumbo los destroza sin duda de lo mejor que me pudo haber dado el niño en esta partida por lo menos muy bien ahí la daga la hemos sabido usar vamos a poner esto aquí por si acaso un poco mal pero igualmente lo hemos pillado y aquí ya estamos cerca deberíamos estar cerca del combate final joder en serio a último momento a último momento y si el corazón ese afecta la aparición que extraño se veía esto pensé y este ítem y este ítem aquí parece un ítem es más hasta me dio una idea para un ítem joder que mal ya ves Bumbo ha hecho bien su trabajo ah pero que hay que llegar más lejos vaya y por aquí no 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 bueno bueno supongo que hasta aquí es donde llega y tiene sentido porque es la caída de la oscuridad y tendremos que luchar con satán si hubiese sabido quizá me hubiese reservado la pastilla pero no recordaba joder joder la de fantasmas pues si con la daga es que le destrozamos la daga hace mucho daño la verdad es que a esta altura poco me importa la vida ya que no creo que me la bajen ni por mucho toda espera joder que no veía al enemigo digo pero que enemigo es que hay ahí se ha quedado otra vez lo de la lágrima y yo creo que va a ser por la derecha siempre son esos caminos largos que no quieres tomar siempre suelen ser el camino correcto ya veremos si es cierta mi teoría y este parece el camino correcto si por lo que una vez más le damos un poco no aún no voy a decir nada efectivamente por eso porque cosas como esa podían pasar pero si fuera por aquí por la derecha daría aún más peso a mi teoría ya que sería una sala grande que te lleva a otra sala grande y que es el camino correcto la sala grande dos de hecho una constitutiva con respecto a la otra a ver por aquí abajo le ha dado el peso el peso necesario a mi teoría le ha dado un punto extra digamos ahí está joder no no ha colado es que bumbo le destroza el sol y a esto volvemos a la bomba y a satán ya que en su segunda forma le vamos a destrozar solamente de pillarle con el cuchillo como veremos a continuación ya ya ves y así mismo ganamos el reto muy bien un reto no difícil y tenemos la runa de la pureza y esto ha sido todo chicos espero que les haya gustado si es así dejar un buen me gusta dejar un comentario pro activa ayuda o lo que sea ahí abajo suscribirse al canal si no lo han hecho dándole a la campanita compartir el vídeo ir a mi página de facebook en donde de cuando en vez publico memes y poco más poco más nos vemos en la próxima con el siguiente reto que es el tanque que este yo si sé de que va más o menos adiós chau